hoy os traigo al canal uno de los productos que me gusta porque es bastante útil fíjate las pruebas que hago de tirar cereales huevos harina de todo al suelo y lo aspira lo frega incluso hace de mopa este red key w12 si lo quieres ver quédate que comenzamos bueno pues comenzamos la review de este red key w12 este aspirador 3 en 1 que como veis lo tengo puesto en mi habitación porque ya en mi casa es que prácticamente no entra más más gadget y oye pues ahí no queda mal del todo bueno este producto es uno de esos que me gusta traer de vez en cuando porque es un 3 en 1 mopa fregado aspirado lo tiene todo además doble depósito para no mezclar el agua sucia el agua limpia cosa importante y tener pues un mejor aspirado un mejor fregado puede aspirar de todos los macarrones los espaguetes que te caigan al suelo he visto muchas cosas por internet y arriba pues todos los controles de este w12 aparte de poder dejarlo hay ubicado en un sitio concreto de la casa esa es la base de carga una batería que tiene de 2600 miliamperios que según he visto en la página web nos puede hacer en torno a los 200 metros cuadrados unos 45 minutos y pienso yo todo depende de lo rápido o lento que seas aspirante pero vamos que la batería está en torno a los 45 minutos también os quería mostrar la caja que es bastante grande aquí nos pone pues el modelo este red key w12 también las características el doble motor que tiene también el doble depósito aparte de eso en la caja trae también tres rodillos y bastante suaves así como en algodón que aquí con este tipo de material pues vamos a evitar que se queden los pelos más enrollados aquí que se pueden extraer mucho mejor la forma de extracción del rodillo es muy simple tenemos aquí dos tiradores tiramos para arriba se sale y aquí va a aspirarlo todo como he dicho pues cualquier suciedad que tengas en el suelo a fregarlo a barrer va a hacer de mopa y simplemente tiramos para arriba y aparecería el otro rodillo este es el que tengo también de sustitución porque el primero que tenía está bastante sucio la colocación pues también muy sencilla simplemente sería pues que coincidan los anclajes y volvemos a poner la parte protectora luego tenemos este depósito que es el principal por así decirlo que puede parecer de mucha capacidad como veis hay una voz y este es el máximo son 470 mililitros lógicamente pues tiene una capacidad inferior porque aquí también se puede acumular suciedad y el volumen va a ser mucho mayor como normal lo tengo bastante limpio ahora y también tenemos aquí pues los filtros pertinentes y simplemente sería retirar para arriba y aparece de esta pieza que se queda bastante sucia a veces hay que darle bien limpio con el agua y tal y pues la extracción es muy fácil simplemente luego también retiras la suciedad y pues ya lo vuelves a limpiar y lo vuelves a poder usar porque aquí va a ir depositada todo el agua sucia que recoja más arriba aparece el logotipo de red que todo está en plástico como es normal es muy ligero aparte como he dicho antes y aquí aparece el depósito de agua limpia 520 mililitros que bueno la extracción también es muy fácil tiene un botón aquí arriba que presionamos y ya podemos retirar hacia atrás como veis no está totalmente lleno porque en la parte de atrás nos pone también el indicador máximo pero se podría llenar un poquito más pero también en lo que es el sellado pues lo hubiera puesto de una forma diferente porque aquí a lo mejor si no lo cierras bien el agua como veis se puede salir un poquito si seguimos subiendo pues tenemos un botón que es para el auto limpiado si ese que ves ahí simplemente sería pulsarlo y recomiendo que dejéis los depósitos limpios lo normal para que se limpie todas las tuberías todos los depósitos y tal pulsamos y ya se pondría activo tarda poco tarda unos 10 12 12 segundos y tendríamos pues todo el rodillo el depósito pues más bueno las tuberías y tal limpias y en perfectas condiciones y vamos a seguir viendo lo que tenemos ahí lógicamente dos botoncitos más aparecería el nivel de batería como veis el botón de encendido y también el nivel de volumen que queremos que arroje agua para que tengamos una limpieza más profunda yo también recomiendo que echéis un poquito de detergente para que vuela mejor porque simplemente agua se mucho suciedad pues a lo mejor luego no se queda un olor tan tan bueno pero simplemente encenderíamos y también se va a encender un led alrededor de la pantalla y ya simplemente ir cambiando si queremos que echa agua no a ver yo tampoco tengo muy limpia la habitación la dejado así para que veas un poquito como aspira y visto varias pruebas incluso echando pues espaguetis macarrones lo voy a aspirar todo y el suelo tengo algo de barro de estos días que ha estado lloviendo pero también voy a echar pues alguna salsa como por ejemplo ketchup a ver si realmente lo aspira o no venga un buen chorrito ahí en el suelo fijaos el suelo como está que estos son pues arena barro como he dicho lo he hecho aposta para que veas un poquito qué tal y eso que aparece ahí que parece sangre pero no es el ketchup que acabo de echar que lo vamos a recoger todo con el red que hay o el requi como lo quieras llamar w12 es una función que me gusta que aparte de fregar aspirar pues nos va a dejar todo recogido y eso sí el depósito quizás se me antoja muy pequeño depende de la cantidad de que tengamos de lo que se nos haya caído pero bueno simplemente sería pues retirarlo volverlo a poner y volver a funcionar y aspirar lo que sea vamos a ello para atrás arrancó agua como veis lo aspira muy bien en este caso con una simple pasada porque está fresco sería suficiente pero si está más incrustado con dos o tres pasadas es decir así varias veces lo va a sacar tranquilamente y ya vais a ver aquí que no deja suciedad no deja rastros naranjas ni rojos porque el rodillo está totalmente limpio porque la suciedad va hacia atrás y la parte de adelante del rodillo se queda como limpia para que no nos ensucie lógicamente el suelo pero si le echas agua solo y por ejemplo esto que era ketchup el olor se queda entonces le voy a echar un poco de líquido fregar suelos y yo creo que es lo mejor porque así te da un poco de aroma y no se queda ese olor a incrustado del ketchup en este caso y bueno igualmente también por aquí os dejaré alguna que otra prueba echándole cosas al suelo para que lo veas un poquito más en profundidad pero os digo que me gusta me es de utilidad chiqui verdad que la autonomía son 45 minutos y pues quizá si tienes una casa muy grande y tienes que hacer varias pasadas pues lógicamente la batería va a ser un poco justa pero bueno no deja su base de carga y en poquito tiempo se te carga al tiempo de cien deciros también que tenemos una potencia total de 150 vatios y el ruido máximo que va a hacer es de 72 decibeles tampoco es muy ruidoso es muy portable quizá lo que es el giro puede ser más que tuviera más recorrido para que podamos girar debajo de la mesa para que podamos tener una mayor movilidad por todos esos rincones menos accesibles pero por ejemplo en mi caso que tengo tres habitaciones dos cuartos de baño una cocina y un salón pues más o menos tengo que cambiar tres veces el depósito de agua sucia todo depende de las pasadas que quiera hacer de la limpieza en profundidad que quiera hacer pero ya os digo me gusta porque antes lo que tiene que hacer es aspirar luego fregar o pasar el robo rock que también frega y aspira a la vez aunque no se queda totalmente igual y esto lo que me gusta es que todo lo puede aspirar ya os he dicho antes incluso pues si se te caen las lentejas al suelo los macarrones el arroz cualquier suciedad incluso si está incrustada le das dos tres pasadas y lo saca lo elimina cualquier mancha profunda que esté en el suelo y se va a adaptar pues a parque a losa oa lo que tengas tú en tu casa este es uno de productos que más me gusta para esa limpieza pero por ejemplo he echado en falta esa eso que he dicho antes la movilidad que tenga más recorrido en espacios de zonas más inaccesibles y también que tenga incluso una aplicación para el móvil y se pueda controlar alguna cosa como por ejemplo el estado de los filtros de los depósitos o incluso no sé la batería que tiene pero bueno este red key w12 actualmente está creo por 279 euros pero va a estar también en oferta con esto de los días de aliexpress y tal seguramente alrededor de los 200 dólares a ese precio sin duda puede ser una gran opción para tener esa mopa fregona y aspirador todo en uno en esta nueva versión en este nuevo w 12 igualmente dejaré tu opinión te gusta o te gusta aquí debajo en los comentarios y yo te animo desde aquí a que si no está escrito al canal te suscribas actives la campanita y yo te espero en el próximo hasta luego un saludo